En el Hospital de Tunja se invertirán 8.001 millones de pesos con recursos adicionales que aseguran la interventoría de la obra. Adicionalmente, la obra será supervisada por las Secretarías de Protección e Infraestructura del municipio. El proceso culminará en el año 2019 y brindará servicios de nivel 2 no solo para el municipio de Tunja, sino para otras localidades de Boyacá. ¡Gracias!